Alcantarilla es un municipio y ciudad española de la región de Murcia. Su término municipal tiene una población es de 43.049 habitantes por los datos de 2023. Alcantarilla forma parte del área metropolitana de Murcia. El turista que llegue a esta ciudad disfrutará con la visita al Museo Etnológico de la Huerta de Murcia, que se encuentra integrado en el entorno que forman las acequias Alquibla, Daba y Turbedal. El recinto del museo muestra los trajes, utensilios, cerámica y diversos objetos huertanos en varias salas, la hidrología con acequias, brazales, los huertos, barracas y por último su novia. La rueda original, que data del siglo XV y se utilizaba para regar los campos a través de un acueducto. La actual, del siglo XIX, está declarada monumento histórico artístico y sus medidas son 11 metros de diámetro, 1.90 de ancho y 8 metros de altura desde la superficie del agua. Frente a ese paraje que devuelve el eco de viejos usos y costumbres, se halla la ermita de la Virgen de la Salud, patrona de esta localidad. Otro punto de interés es la Casa de las Callitas, señorial casón que fue construido a finales del siglo XVII, albergando durante décadas el Tribunal Comarcal de la Inquisición. Las iglesias de San Roque y Nuestra Señora de la Asunción también merecen una visita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!